¡Muy buenas a todos chavales! Soy BlueKeribono y os traigo el primer gameplay de Mario Karocho al canal. Y bueno, este gameplay fue grabado ayer día sábado en el Salón del Comic de Barcelona, que supe que iba a estar Mario Karocho de prueba porque unos amigos fueron un par de días antes, lo probaron y me dijeron que estaba, ¿no? Entonces, una vez entré al Salón del Comic, lo primero que hice fue buscar el Mario Karocho y ponerme a jugarlo. Había una cola bastante larga, por eso grabé un par de partidas antes, es decir, estas personas que estáis viendo jugar ahora no somos yo ni mis amigos, son gente que estaba allí, pues, haciendo cola como nosotros, y aproveché y grabé sus partidas, ¿vale? Son tres circuitos en total, no sé los nombres y, bueno, ya los iréis viendo, supongo que sí. Uno creo que se llama Aeropuerto Soleado, creo que sí, no estoy seguro, pero bueno, me tengo que aprender los nombres de los nuevos circuitos y todo esto. Y si me queréis ver jugar, lo único que tenéis que hacer es ir al final del vídeo, que salgo yo. Me cojo a un hijo de Bowser, que no sé el nombre, de hecho es uno de los pocos que no me sé el nombre, que tiene el pelo azul, no sé, como si hubiera metido los dedos en un enchufe, por la forma que tiene, más que nada, no por el color, y me cogí una moto que viene un trailer con ese personaje, de hecho, que me encantó la combinación, con las ruedas y todo, me lo cojo y quedó bastante bien en la carrera, ya lo veréis más adelante. Pero bueno, este vídeo más que nada es para informaros de que no tengáis ninguna duda de que este juego lo vais a tener en mi canal y a ser posible el mismo día que salga a la venta. O quizás un poco antes, dependiendo de la game, cuando lo quiera sacar. Un día antes, dos antes, no lo sé. Pero lo que es seguro es que el día 30 lo vais a tener en el canal, si no antes, ¿vale? Entonces, ¿qué os quería comentar? Este vídeo está grabado con una cámara de móvil, así que tampoco me tengáis mucho en cuenta si se ve en algunos momentos un poco raro, o algún chaval espontáneo que se ve por los laterales, yo que sé, o pelo de la gente. Y fijaos, este personaje, el último de abajo, el que tiene pelo más azul oscuro, rollo Sonic, por compararlo, ese personaje fue el que me cogí. Me cogí una moto también, que ya veréis cuál es, que me gustó, me encantó, de hecho. Y como veis, te puedes personalizar las ruedas, el ala delta, bueno, el ala delta, el paracaídas, por así decirlo, que quieres que te salga del vehículo, y el vehículo en sí. Hay bastante, la verdad es que las combinaciones son bastante buenas, este es el menú de carga. También he de decir que al haberlo probado, sé que, digamos, el control es muy, muy similar, por no decir exactamente igual que al de Wii, en el caso del mando de Wii normal, porque yo siempre he jugado al Mario Kart de Wii, pues con el mando de Wii y el Nunchuk, y a la hora de probarlo también jugué con el mando de Wii y el Nunchuk, y se controla exactamente igual. Es decir, se derrapa con la B, se lanzan los ítems con la Z del Nunchuk, miras hacia atrás dándole al pequeño botón circular que tiene el Nunchuk, es prácticamente igual. No sé cómo es con el Wii U Game Pass, ya os digo, no lo he probado con el Wii U Game Pass, pero la verdad es que no parece mucho más difícil, según tengo entendido, se lanzan los ítems con los gatillos, pero tampoco me he informado mucho. Total, al final del vídeo tendréis mi partida, se ve un poco rara, porque claro, al jugarla yo, mi amigo la tuvo que grabar desde un ángulo un tanto lateral, un tanto extraño, ya veréis, que se ve como mi lado un poco más corto, pero aún así se ve bastante bien, y cometo alguna que otra mancada, porque yo en el Mario Kart Wii siempre juego con el automático, entonces claro, cambiar de repente del automático al manual y en un juego nuevo, a pesar de que se controle prácticamente igual que el anterior, pues cometo alguna que otra mancada, pero aún así la partida me sale bastante bien. Así que bueno, esto era todo lo que os tenía que comentar, chavales, como veis está el calamar, que no sabía que estaba el calamar, he intentado espoilearme lo menos posible de este juego, que no tiene mucha historia, ya lo sé, no tiene mucho sentido, pero bueno, para no saber lo nuevo que había y tal, y está el calamar, que parece que tiene la misma utilidad que en el Mario Kart Wii, pero bueno, espero que os haya gustado el vídeo, chavales, y nos vemos en el próximo, a continuación podréis ver la partida en la que juego yo. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!